El paraíso sí existe Y está aquí en la tierra Y está en México Bienvenidos a un video más Llevo unos días sin poder grabar porque tengo gripe Ya estoy mucho mejor, tuve falta de aire Pero ya estoy mejor, lista para grabar nuevos videos Este videito que les traigo hoy me lo han comentado mucho, mucho, pero mucho Y me dije, tengo que acabar de grabarlo Me prometen que está súper precioso No sé, no tengo idea de lo que me espera Está pasando una moto ahora Muchas gracias por apoyarme con los super chat Con los super gracias y estas cosas Porque el video anterior no moneticé por lo que es anuncio YouTube no me dio ningún ingreso, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando te salta el copyright Puedes no monetizar completamente el video Te lo ponen rojo Pero en el caso de ese video me lo ponía en verde Y eran ingresos compartidos Al final resulta ser que no recibí ingresos por anuncio Solamente gracias a ustedes que me apoyaron tanto He intentado entrar al navegador Y agradecerles a cada uno por los super chat No sé qué me pasa que no puedo entrar al navegador Digo que en algún momento podré actualizarlo No he podido, no he podido en un lugar donde haya buena conexión Para poder actualizarlo Me cuesta muchísimo actualizarlo desde aquí Entonces espero poder solucionar ese problema No he podido, absolutamente No he podido entrar y es un poco agobiante No poder agradecerles Por eso estoy haciéndolo a través de este medio Quisiera contestar todos los comentarios Pero me es imposible Y se van acumulando Yo quisiera contestarlos todos realmente Porque me siento tan agradecida Que se tomen el ratico De ver el video Y de comentar esos comentarios también Y miles de gracias por todas las recomendaciones Iré reaccionando poco a poco cada video Que me han ido recomendando Todos me parecen interesantes Estoy reaccionando a los que más veo Que más comentan Me voy guiando por eso Vamos a comenzar ya con este video Mil gracias caballeros Mil gracias Mil gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Es un video largo Entonces como detalle a cada lugar Me gusta disfrutarlo Me gusta saborearlo Porque hay que hacer las cosas bien o no se hacen Entonces quiero disfrutarlo Y así aprender realmente Estoy impactada Estoy impactada Vamos a ver el próximo La lluvia No se eche Y en un anise El problema es que me pasa algo Y quizás ustedes que viven en México Y que toda una vida Muchos mexicanos seguramente no han podido ver Visitar todos estos lugares que estamos mirando Pero veo todo esto y me cuesta creerlo Parece como un continente Un continente entero Porque Lo mismo te aparecen montañas enormes Que un volcán, que un río Y es una cosa Y un desierto Y es O sea, el cerebro Te comienza a funcionar un poco raro En shock te quedas Que no entiendes lo que estás mirando Demasiado lindo Demasiado Demasiados colores Demasiada diversidad Amo México Amo México ¿Por qué? Amo México Vamos a seguir viendo esto Vamos a seguir viéndolo Amo México 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 ¡Gracias! 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 Esto es México, el estado de Oaxaca, una estrella más del Bicentenario. No me dejas refrescar, es una cosa tras otra. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No entiendo, no entiendo que exista algo así. O sea, el paraíso sí existe. Y está aquí en la tierra y está en México. Yo realmente disfruto, yo realmente disfruto, yo los disfruto, me emociono. Porque no es exageración, no es exageración, es que de verdad te llega adentro. Cosas así Nada, yo voy a Wow, wow, wow Yo lo voy a dejar hasta aquí Porque quiero disfrutar cada lugar Quiero disfrutar lo máximo No quiero hacer este video de corre, corre Y Aprender bien Disfrutar cada Cada imagen Como se lo merece este hermoso video Espero encontrarlos aquí en el próximo videito Todavía estoy un poco enferma Y Quiero recuperarme bien Nada, les agradezco muchísimo Un fuerte abrazo Desde Cuba, nos vemos En un próximo video